Yo, si hablo en lo personal, para mí hoy es un día inolvidable porque es tan fresco esto de haber encontrado a mi nieto después de una lucha de 36 años junto a mis compañeras y hoy tenerlo, verlo, verlo seguido, ver quién es, cómo es es un premio que me da la vida y me da a todos porque sola no hubiera podido hacer nada, en la ayuda de todos y sobre todo en mi ciudad que se haga este acto de recordación de nuestro aniversario, 37 años caminando, luchando por el mundo para buscar lo que no son palabras sino hechos, verdad, memoria y justicia nosotros estamos dejando escrito reformas constitucionales reformas de los códigos penales con libros, de la psicología en atención a estos temas, del banco de datos genéticos y de tantas historias verdaderas que hay que contar para que el que no sabe lea y el que mienta, si es inteligente y leyó, es mala persona yo creo que ya tenemos que, en Argentina, aunque pensemos distinto en el orden político, tenemos que ser amigos, darnos las manos porque a esta patria hay que defenderla, hay que construirla no ha sido en vano la muerte de 30.000 personas la sangre regada está dando sus frutos, están floreciendo esos deseos y en este momento, con el gobierno actual, y es así realmente vivimos una Argentina con alegría y supimos dar vuelta y tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con el aprendizaje con estas mujeres, hoy la Presidenta me pidió que traiga el saludo de Eda y realmente creo que es un saludo de admiración hacia Eda, todos nosotros yo me crié con una abuela de Plaza de Mayo, mi abuela y realmente hemos pasado situaciones muy duras, muy difíciles y que hoy poder vivir en esta Argentina que nos cuesta pero también que nos exige ser felices nos exige porque realmente tenemos muchos motivos para ser felices y no es fácil, no es fácil porque hay que aprender también a ser feliz con todas las ausencias, pero también disfrutar los logros estamos viviendo, la Presidenta siempre lo dice a los jóvenes que como ella vivió una época muy difícil que nosotros sepamos y aprendamos a vivir en democracia aprendamos a disfrutar de la libertad que nos da la democracia